¡Vamos, entrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! La velocidad también cuenta el día de hoy. Porque están en juego las pulseras de velocidad para la mujer y el hombre más rápidos del circuito. Cinco pulseras de velocidad. Y un atleta se gana una manalla de salud producto. Y esta temporada la pueden cambiar por 5 mil dólares. ¡No, compara! Bien, Jay, tírate el otro. Se han enfrentado 69 veces. ¡Boom, avanza! 36 victorias para Jay Bierre. 33 para el León Azul. Muy parejo ese duelo personal. Entre los dos. Y el León. Sale primero de la alberca el León Azul. Le ganó en velocidad hasta llegar al área de la puntería Jay Bierre. Y eso no es nada fácil. Comienza a lanzar. ¡Eso, eso mismo! ¡Eso, Jay! Una para Jay Bierre, una para el León. Están iguales. Busca la esquina, tranquilo, dale. Ahí, ese. Son un total de 5. ¿Recuerden ese? Ese. Lo importante es que haya un esférico en cada canasto. Al menos uno. Otra para Jay Bierre. Sigue la, sigue la. Tiene la ventaja. Otra para el León. Están iguales. Dos para cada uno. Más suave, más suave, León. Ahora otra baja en el lado derecho, León Azul. Solo le falta la... Le falta la... Le queda una en el canasto central a Jay Bierre Cintrón. ¡Eso es! ¡Esparta! No, van iguales, Jay. Ya tiene una en cada canasto a Jay Bierre. Ahora puede colocar las otras dos donde quiera. Lanza a Jay Bierre. Le quedan dos a Jay Bierre. Le quedan tres a León. Le queda una a Jay Bierre. La puede colocar donde quiera, incluso en ese canasto. Lanza a Jay Bierre. Lanza a León. Y Jay Bierre Cintrón pone la pizarra 3 a 2 a favor del equipo de los famosos en la batalla por tecnología. Estamos en la primera ronda de emparejamientos y el tiempo de Jay Bierre. 1.46. Jay Bierre, tienes hasta el momento 193 victorias en Exatron en Estados Unidos. ¿Cómo te has sentido estos últimos días, el día de ayer? Bueno, invicto, te llevaste el lingoto el día de hoy, empezando con el pie derecho. Bueno, mira, son muchos sentimientos, Shelley. La realidad es que a estas alturas de la competencia es cuando los sentimientos a uno se le ponen bien sensibles. O sea, yo me encuentro sensible, extraño a mi familia, extraño a mi isla, Puerto Rico, extraño a todos. Pero fui uno de los escogidos para estar aquí y aquí hay que ser fuerte mentalmente. Y por eso es que todos los días pienso en eso. Hay muchas personas que quisieran estar aquí dándolo todo. Yo fui uno de los escogidos. Y pues quiero seguir dándolo todo hasta el final, a pesar de que extrañe a mi gente, extrañe a mi país. Pero nada, hay que seguir dándole con todo. Me encanta, me encanta ese positivismo que sigues en la competencia. Cuéntanos de esa puntería, que es nueva para todos. ¿Cómo la sentiste? ¿Qué te dijo tu equipo antes de pasar? Sí, mira, la puntería es más de precisión. Es cuestión de tirar tranquilo, porque si tiras por tirar se te pueden ir las bolas a su lado. Creo que la sentimos incómoda. Me siento confiado con esa puntería. Obviamente ellos son muy buenos, no podemos bajar la guardia con ellos. Y vamos por esa tecnología. Yo por lo menos quiero el celular. No sé mi equipo, por ahí vamos a hablar, pero lo que sea es bueno. Muchísimo éxito para ti el día de hoy y muchísimas gracias, Javier. Y ustedes en casa, les recuerdo que el día de hoy se está jugando por tecnología. Ahorita hasta el momento, los famosos van arriba 3 a 2. Ahorita hasta el momento, los famosos van arriba 3 a 2.